Ahora hay otro en mi vida, quien curó mis heridas, me devolvió la alegría, y ahora soy muy feliz, y ahora soy muy feliz. La calidad no es una casualidad, con bastante trabajo y perseverancia, seguimos en tu corazón Perú, somos los sensibles del amor. Y con la voz inconfundible, de la más bonita, linda, 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 abel, abel. ¡Grabando por estudio! ¡Elerquímica! ¡Creatividad sin límite! Perdóname por lo que vengo a decir, hace tiempo que no me acuerdo de ti. No entiendo por qué ahora, tú preguntas por mí. Si fuiste tú, el quien me dejó para ti. Si fuiste tú, el quien me dejó para ti. Ahora hay otro en mi vida, quien curó mis heridas, me devolvió la alegría, y ahora soy muy feliz. Y ahora soy muy feliz. Ahora hay otro en mi vida, quien curó mis heridas, me devolvió la alegría, y ahora soy muy feliz. Y ahora soy muy feliz. Te fuiste, me dejaste llorando, pasó el tiempo y te olvidé. Ahora que soy feliz, quieres volver, lo siento, pero tú ya fuiste. Acepto que te fallé, soy consciente de que me equivoqué. Y ahora me doy cuenta, cuánta falta me haces, cariño mío. ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Y que bailen las solteritas! ¡Mueve la cadera, cadera, cadera! ¡Mueve la cintura, 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 cintura! ¡Mueve la cadera, cadera, cadera! Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo que no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora, tú preguntas por mí Susiste tú, el quien me dejó para ti Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría y ahora soy muy feliz Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría y ahora soy muy feliz Y ahora soy muy feliz Son las hermosas melodías del saxón Que llega directo a tu corazón Porque la música es parte de nuestra vida Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría y ahora soy muy feliz Y ahora soy muy feliz Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría y ahora soy muy feliz Y ahora soy muy feliz Y nos vamos a Huancamenica Y que mejor A la hermosa Colcabamba Donde se baila hasta más no poder Bailando, 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 gozando, gozando Zapatea, zapatea, zapatea Así, 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 así Una empresa muy buena Apoyando siempre a nuestro folclor Producciones Rumazo Internacional ¡Ale!